Vamos a continuar con el cante de un hombre nacido en Puebla de Cazalla y residente en Paradas. Él es un cantador serio, rancio, de voz dura y un gran seguidor del mairenismo. Posee un estilo personal del cante, pero sin dejar las directrices del mismo. Dio su salto definitivo como cantador profesional aquí en Mairena, al ganar el premio de cante Antonio Mairena. Con el toque de un joven maestro que plasma en su técnica como guitarrista un rosario de cualidades difícilmente coincidentes, señoras y señores, acompañando con la guitarra de Manolo Franco, el cante de Miguel Vargas. ¡Gracias! 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 La tapia de tu corral.